Hola, estoy aquí en un nuevo directo y hoy vamos a hablar de el año nuevo de 2020. Hemos pasado a 2000, a ver, uy no, no se ve, tengo que ir con cuidado al dibujar, de aquí, 2020, hemos pasado a, a ver, aquí, 2021, sí. Ah, ¿quién hay por aquí? Hola, Wen, ¿cuánto tiempo? Wen, Wen nos conocemos bien, que estuvimos haciendo crosstalk, que ya me está enseñando chino, y Camilo, no sé si hay más gente en el chat. Jack pregunta sobre flashcards. Hola, hola Wen. Bueno, luego os hablaré de flashcards. El cambio de año, ¿qué pasa? Año nuevo, vida nueva, ¿no? Decimos en español año nuevo, vida nueva. A mí siempre me ha parecido algo muy arbitrario, ¿no? Es como que está el sol, el sol está aquí, y luego está la tierra. La tierra es el planeta azul, ¿no? Está la tierra aquí, y la tierra da una vuelta alrededor del sol, y bien, fuegos artificiales, ¿no? Fuegos artificiales. Pero claro, es muy arbitrario. ¿Por qué exactamente aquí? ¿Por qué no aquí? O aquí, o aquí, ¿no? Entonces, bueno, es muy arbitrario. Pero bueno, yo entiendo que para mucha gente tiene importancia, tiene significado, y bueno, lo podemos celebrar. Es bueno divertirse, celebrarlo, y ahora, ahora en este momento, pues igual de bueno que en cualquier otro momento del año. ¿Qué tenemos aquí? A Wen, dice, si quiero hacer crosstalk. Sí, Wen, deberíamos otra vez hacer crosstalk. Gracias Camilo, ¿quién es? Brian, gracias Brian por, bueno, por el estudio. El estudio, hoy la cámara se ve un poco raro. No sé si puedo cambiar aquí los colores. No sé si lo puedo, se puede ver con colores un poco, un poco mejor. Bueno, lo voy a dejar así. Pero sí, creo que queda bien. He cambiado las cámaras. Espera. Tengo aquí, ¿se ve? Sí que se ve, ¿no? Bueno, esto todavía no lo he puesto. Que voy a montar las cámaras en la pared con esto, pero todavía no está. Y sí, he pintado la pared de otro color y tal. También. Y este año, este año va a haber muchos cambios. Y es algo que, bueno, todavía no voy a anunciar. Pero este año, este año 2021, va a haber muchas cosas. Bueno, muchas cosas. No sé cuántas cosas voy a poder hacer este año, pero ahora mismo hay un cambio bastante grande en Dreaming Spanish que espero... Espera, me quito esto. Esto no lo estoy usando. No me sirve para nada. Vosotros avisadme si no se oye, ¿vale? Se ve un poco oscuro. Yo lo veo bien, ¿eh? No se ve... O sea, lo puedo hacer... Puedo poner más claro. Pero entonces se verá todo más claro. Lo puedo poner así. Y así es muy claro ya. Sí, este año... Bueno, ahora mismo está pasando algo grande, algo muy importante con Dreaming Spanish. Y espero dentro de poco tiempo poderos explicar qué es lo que está pasando. Bueno, no, no es bebé. No es un bebé. No es de cosas personales. No son cosas personales mías. Sí que en algún momento tendremos un bebé, pero no... Bueno, nunca se sabe, ¿no? Pero bueno, estamos pensando que nos gustaría, pero quizá... Quizá más, no sé, 2022 o 2023 sería más realista tener un bebé en este momento. Por ahora, es algo de Dreaming Spanish. No es algo mío personal. Hola, Camilo. ¿Qué pasa, tío? Dice Camilo. Bueno, algo personal para 2021 es que... Me voy a casar otra vez. Hicimos la ceremonia, hicimos el casamiento, ¿no? Tan, 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 tan... Nos casamos en España el año... Espera. Sí, el año pasado, en 2020. Y este año vamos a hacer el... Viendo de COVID en... Aquí, en Tailandia. Vamos a hacer la celebración en Tailandia. Dependiendo un poco de COVID, ¿no? Ah, porque COVID... COVID-19. Dependiendo de COVID... Bueno, no sé. Puede ser que se tenga que dejar más adelante. Para más adelante. Aquí, en Tailandia... En Tailandia, hemos tenido suerte. Hasta ahora no ha habido muchos casos de COVID. Pero ahora ha empezado a haber más. Han empezado a haber más. Tuna, pide una pista. Una pista de lo que va a pasar con Dreaming Spanish. Bueno, una pista es que van a haber más personas. Más... Más... Más personas. A ver. Más personas. Trabajando. Trabajando en Dreaming Spanish. Entonces. En Tailandia, ahora, justo ahora, ha empezado a haber más COVID. Casi un año después de que empezase, ¿no? Entonces, vamos a ver. Camilo, sí, claro. Me voy a casar otra vez con la misma mujer. Entonces. COVID ahora está subiendo en Tailandia. Pero antes ya hubo... Ya hubo unos cuantos casos. Y luego bajó y ya desapareció, ¿no? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si esta vez, otra vez, COVID, pues, sube, ¿no? Sube y luego baja otra vez y ya desaparece. Pues, sí, podremos hacer el casamiento. Dice que no se oye bien. ¿No me oís bien? A ver. Bueno, yo lo oigo bien. No oigo que haya ningún problema. Entonces, sí, ya veremos. Nos vamos... La vamos a hacer en... Abril. En... En Abril. Y... Bueno, ya veremos. Si no, pues, más... Más adelante. Si no, por problemas con la COVID no podemos, pues, más adelante nos casaremos. Ah, el audio se va parando. Si se va parando... Eh... Va a ser algún problema con... Con... Con YouTube. El sonido es chuletas. Vale. Voy a probar escucharme un poco. A ver... A ver si entiendo qué... Qué pasa. Lo voy a bajar un poco. Bueno. Aparte que... Bien. Bastante bien, ¿no? Yo no toco nada. Está aquí todo igual. Todo conectado. Se corta varias veces en cada frase. ¿Qué hice? ¿Todavía? ¿Ahora? ¿Ahora se te va cortando? ¿Ahora se te va a cortando? Parece que de vez en cuando se... Se corta un poco. Yo creo que no puedo hacer... Hacer nada. No... Va a depender un poco de internet, ¿no? De la velocidad de... De internet. ¿Puedo... Quitar el wifi de mi móvil? Bueno. Voy a probar un poco más. Si... Sigue habiendo problema... Algún problema... Le pediré a mi mujer que... Que deje de mirar Netflix. Que deje de mirar la... Una serie. Y... Eso. El año nuevo, ¿no? Acabamos de empezar. 2021. Para... Todos los que pensaban... Que COVID-19 era... Algo del 2020. Se han... Dado... Se han dado cuenta... De que... Bueno. De que no. De que en 2021... Todavía seguimos con... Con COVID. Que no ha desaparecido... Mágicamente. Solo por... Porque haya cambiado el número. El número del año. Y bueno. Vamos a tener que aguantar... Aguantar un poco más. Llevar un poco más... La mascarilla. La mascarilla. Con la nariz. Dentro. Y... Y esperarnos... A que nos vacunen. A que nos vacunen, ¿no? Hoy... Hoy... A mi madre. A mi mamá. Le han puesto la vacuna. Le han puesto... A ver. ¿Cómo es una jeringuilla? Así. A mi... Madre. Le han puesto... La primera dosis de la vacuna. Le han dado la... La vacuna. No escucho nada. ¿Qué está pasando? ¿Os estáis... ¿Estáis bromeando? ¿O qué? Yo lo oigo... Lo oigo todo bien. Eso. A mi madre. Le han puesto la primera dosis... De la vacuna. Mi madre. Trabaja... En un hospital. Está en un hospital. A ver. Verde. Quizá. Verde. Vale. En... En un hospital. Trabaja mi madre. Entonces... Ah... Son las personas que primero reciben la... La vacuna, ¿no? Y... Bueno. Poco a poco. Durante el año 2021. Veremos que... Más y más... Ah... Más gente va a recibir. Va a recibir la vacuna. Camilo dice tapabocas. Sí. Creo que en Latinoamérica le llaman tapabocas o cubrebocas. En España le llamamos mascarilla. Y... Sí. Bueno. Va a haber que seguir llevándola un tiempo. Ah... Eso. Pues... 2021. Seguimos. Seguimos con... Con COVID. J.S.Bart pregunta para enseñar con CI, ¿no? Con Input Comprensible. Comprehensible Input. Busca en Facebook. Mira en grupos. Grupos de profesores en Facebook. En Facebook. En Facebook. Busca por TPRS. T-P-R-S. Etcétera. Y verás que hay bastantes recursos para profesores que enseñan con Input Comprensible. ¿Qué pasó? Vamos a hablar un poco de qué pasó en 2020 con... No sé. Con Dreaming Spanish. ¿Qué pasó con Dreaming Spanish? Empezamos a hacer los vídeos diarios de nivel avanzado, ¿no? Empezamos a hacer... Empezamos a hacer vídeos avanzados. Y... Bueno. Creo que hay bastantes personas que los están mirando. Decidme también vuestra opinión si vosotros miráis los vídeos avanzados. Sí. ¿Qué pasa aquí? Insertar anuncio. ¿Puedo insertar anuncio? ¿Puedo poneros un anuncio? No quiero poner un anuncio. Quiero... Ya está. Bueno. Eso. Empezamos los vídeos avanzados. Empezamos las conversaciones. Que cada semana hacemos una conversación. Y empezamos... Bueno. La web... La web todavía no la... No he empezado a hablar mucho de la web, ¿no? La web ahora mismo... Ahora mismo todavía es... Está en beta. Todavía es una beta. Todavía no está completa, ¿no? Pero si la queréis probar... Está en Dreaming Spanish. Dreaming... Spanish... Punto com. Y ahora mismo es una manera de... De ver los vídeos más fácil que en YouTube. Porque podéis verlos por cada profesor. Por español de España o español de Latinoamérica. Lo podéis ver por el tema. Si os gustan los vídeos de historia... Podéis ver solamente vídeos de historia, ¿no? Todavía no es una web completa. Para personas que no conozcan el método. No conozcan el Input Comprensible. O no conozcan Dreaming Spanish. Todavía no está muy claro... Cómo usar la web. Pero para vosotros... Que ya lo conocéis. Yo creo que ya podéis empezar a usarla. Y aprovecharla. ¿Qué ha pasado con el mundo en 2020? ¿Qué pasó en 2020? Por supuesto... Hubo... La COVID. ¿Hubo qué hubo? Incendios. Hubo muchos incendios. En California. Incendios en Australia. También. Hubo la explosión. De Beirut. ¿No? La gran... Gran explosión. La explosión en el puerto. En el puerto de Beirut. ¿Qué más pasó? En España no ha habido nada así histórico muy grande. Bueno, en Estados Unidos sí, ¿no? En Estados Unidos hubieron las elecciones. A ver, ¿qué me decís? Hola, Gai. ¿Qué tal, Gai? Gai lo conozco en persona. Nos hemos visto aquí en Bangkok. JS Bar dice que un tema sería el estado actual de Dreaming Spanish y mis objetivos de Dreaming Spanish. Bueno, mis objetivos de Dreaming Spanish os lo puedo decir ahora ya. Mis objetivos es tener una buena plataforma, una plataforma en la que cualquier persona, aunque sepa cero, aunque no sepa nada de español, pueda entrar. Se sienta como que ha hecho amigos en español, que tiene... que conoce a amigos que le hablan siempre en español. Tener unas... diría unas dos mil horas. Dos mil horas de vídeos. En el futuro también quizá para poder leer y tal. Y más adelante expandir a otros idiomas. Enseñar francés, alemán, inglés, chino, japonés. Y en el futuro, si podemos, pues, idiomas más pequeños, más minoritarios, ¿no? Y... sí, JS Bar 96. ¿Cómo quieres que diga tu nombre? Tu nombre es difícil. JS... no sé, Bar. ¿Te llamo Bar? ¿Te puedo llamar Bar? ¿Como el Bar Simpson? Sí, algo que mucha gente hace son resoluciones. Resoluciones de año nuevo, ¿no? O... bueno, sus objetivos para el año nuevo, para el año 2020. Yo normalmente no suelo... no suelo escoger a resoluciones de año nuevo. Pero sí que tengo objetivos para aprender idiomas. Yo siempre tengo algún objetivo para... para aprender idiomas. Ahora mismo estoy... a ver... quizá el sol... el sol aquí ya no hace falta. Puedo borrar... borrar el sol. Entonces... ¿Qué estoy aprendiendo ahora? Sigo... sigo con el tailandés. A ver si puedo hacer la bandera de Tailandia sin equivocarme. Tengo alguna... tengo alguna... tengo alguna bandera de Tailandia. Creo que es así, ¿eh? Perdonad si... si me equivoco. Creo que esta es la bandera de... de Tailandia. Lo hago el negro al final para que no se mezclen los... los colores. Tailandés... ahora... ahora mismo el tailandés se queda un poco atrás, en segundo... segundo plano, ¿no? Pero... porque sí que miramos series. Miramos Netflix... con... con mi mujer. No... esto parece que tenga antenas... la tele. O sea, sí... pero no... una antena, ¿no? Vale. Miramos televisión con... con mi mujer. Miramos series de Netflix. Entonces las miramos en tailandés. Y yo vivo en Tailandia y cada día sigo usando un poco de... de tailandés. Entonces yo ya sé que mi tailandés va a seguir mejorando. No tengo que esforzarme mucho. Entonces me quiero esforzar realmente con el chino, ¿no? Con el chino... La voy a hacer blanca, aunque es roja, en verdad. Y el chino es al que más... más tiempo le dedico. Le quiero. Le quiero dedicar más... más tiempo. Yo normalmente no... no aprendía dos idiomas a la vez. Dos... dos idiomas así en... en paralelo. Bueno... pero... ahora mi tailandés ya es bastante bueno. Puedo escuchar podcast, por ejemplo. Ir escuchando podcast con el... con el móvil. Y cuando estoy fuera de casa... puedo seguir aprendiendo tailandés. El chino... no. Mi nivel de chino es bajo. Bastante bajo todavía. Entonces, si voy escuchando podcast, no aprendo mucho. No aprendo muy rápido. Por eso... Por eso prefiero aprender chino solamente cuando me siento, me puedo sentar y puedo concentrarme. Puedo concentrarme en mirar algo. En mirar una serie, mirar vídeos o algo. A ver qué... qué decís. Hola, Jana. Jana dice que son fans. Ella y su hija. Muy bien. ¿Qué recursos hay para chino? Para chino, ahora mismo, yo sobre todo estoy usando Netflix. Netflix, ¿no? Netflix, bueno. Yo creo que para muchos idiomas es... es alucinante. Hay muchos recursos de... para... para mejorar. Pero sí que tu nivel tiene que estar bastante bien. En Netflix, he acabado de mirar todo, todos los episodios de Pocoyo. Ahora estoy mirando a Peppa Pig. Y he empezado a mirar también Charlie. ¿Cómo es? Charlie... Charlie... color... color... forms... O algo... algo así. Es también... también unos dibujos... unos dibujos animados muy sencillos, muy simples, ¿no? Que hablan de formas de... Ah, un cuadra... un... una redonda. Esto no es un cuadrado. Una redonda. Un cuadrado. Un triángulo, ¿no? Y los colores y tal. Es muy... muy sencillo. Voy a seguir con esto. Voy a seguir mirando dibujos en Netflix. Y luego... Crosstalk. Haciendo... Crosstalk es lo más importante ahora mismo. A este... a este nivel. Ah... Ah, sí. Mateus dice que entiende mi español. El 50... Supongo que se refiere al 50%, ¿no? 50%... Muy bien. Ya está... Está muy bien. ¿Qué voy a hacer en 2021? En 2021 voy a seguir con tailandés. Estaría muy bien para final... Final de 2021. No sé... Conocer quizá unos... Dos mil... Unas dos mil... Dos mil palabras en chino. Saber unas dos mil palabras en chino. O... Ay... Esto ha quedado... Se ha quedado fuera. A ver... Dos mil... Haber aprendido unas dos mil palabras en chino. Estaría bien. No creo que para final de 2021 pueda entender bien la televisión. Para esto tardaré todavía un poco más de tiempo. Pero... Sí que durante 2001, 2021, yo creo que mi nivel de chino ya será bueno como para hacer llamadas, hacer video... Video llamadas, ¿no? Con el portátil, con el ordenador. Hablar con... Con personas, hablar con gente, que me hablen en chino. Hacer crosstalk, pero sin dibujar. No tener que dibujar. Entonces, yo haber llegado a un nivel intermedio. Intermedio porque ya me pueden hablar solamente en chino y podemos, pues, tener una conversación, ¿no? Yo creo que en 2021 sí, sí que puedo aprender chino para poder entender a alguien, una persona que habla solamente en chino. Bar pregunta si hay alguna razón por la que estoy aprendiendo chino. Bueno, chino es el idioma más hablado en el mundo, ¿no? Bueno, en el mundo, pues, a ver, se habla chino, por supuesto, en China. Se habla chino en Taiwán, se habla en Singapur. Pero claro, también hay mucha gente que lo habla en Malasia, en Indonesia. También hay mucha gente, no sé, en Estados Unidos que lo habla. Mucha gente... Hay gente en España también. También hay chinos en España. Y en cualquier parte del mundo puedes encontrarte con gente de China, ¿no? Y sí, la verdad es que yo creo que desde dos mil... A ver, dos mil nueve, seguro que en dos mil nueve... En dos mil nueve yo ya empecé un poco a estudiar chino. Empecé con un libro, con un libro, con un libro, a ver, un libro de ejercicios. No aprendí mucho porque es muy, muy aburrido. Creo que hice ejercicios tres veces, tres días y ya está, porque es muy aburrido. Pero después de dos mil nueve, pues me fui a Japón, empecé a aprender japonés y después aprendí bastante francés y después tailandés. Y hace mucho, mucho tiempo que estoy esperando, esperando para poder aprender chino. Entonces, sí, quiero ya aprender chino, ¿no? J. Grande pregunta si hay vídeos de nivel principiante en mi canal de YouTube. En... no, en Patreon, ¿no? No, ahora mismo no. Porque los vídeos nivel principiante y... Bueno, superbeginner, ¿no? Y luego principiante. Son muy difíciles. Son bastante difíciles de hacer. Llevan bastante tiempo. Entonces, no puedo hacer uno cada día. Sería, sería incluso difícil hacer más, hacer uno o hacer dos más cada semana. Sería un poco, un poco difícil. Pero, bueno, este año, este año va a ser diferente. Va a ser un poco, un poco diferente. A ver, a ver cómo, cómo va a ser. ¿Qué es esto? Bueno, espero, espero este año. No sé si este año. Puede ser, puede ser que sí este año. O si no, quizá para 2020. Bueno, haya sorpresas. Haya muchos más vídeos. De nivel, pues, superbeginner y principiante, ¿no? Snooker me pregunta sobre húngaro. Yo he conocido a gente que... He conocido gente que... De Hungría... He conocido a... He conocido a gente que está aprendiendo húngaro. No sé. A mí me parece... Claro, una persona puede tener interés en el país en concreto. Seguro. Y eso siempre va a haber en cualquier país. Yo, sin tener ninguna conexión con Hungría y tal, no tengo ninguna razón para aprender húngaro. Nunca me ha llamado la atención. Nunca me... Sí. Nunca me ha parecido interesante. Michael, ¿cuál es mi trabajo? Mi trabajo es este. Solamente hago esto. Solamente hago... Dreaming Spanish. Entonces, o estoy haciendo vídeos. O estoy coordinando que los otros profesores hagan vídeos para nuestro Patreon. O estoy programando. Programando la web de Dreaming Spanish. Entonces, desde hace dos años. Desde hace ya dos años que trabajo solamente en Dreaming Spanish. Antes era programador web. Escribía webs, ¿no? Escribía, pues, para el ordenador. Escribía páginas web. Programaba páginas web con Javascript y tal. Y crear vídeos, por ahora, no voy a crear vídeos en otros idiomas. Pero, si este plan de 2021 y 2022 sale bien, pues, puede ser. Puede ser que en el futuro hagamos otros idiomas. Yo no voy a aparecer en los vídeos. A mí, yo no voy a grabar los vídeos hablando japonés. Yo prefiero encontrar una persona japonesa, de verdad, que hable japonés nativo. Y que, primero, su japonés será mejor que el mío. Y, segundo, estaréis conociendo una persona del país. Podéis empezar a tener contacto, ¿no? Contacto con las personas, con la cultura. ¿Catalán? Sí, puede ser. De catalán sí que podría hacer yo vídeos. En el futuro, ya os digo. Si hacemos Dreaming Spanish, pero Dreaming Catalán, de otros idiomas más pequeños, puede ser. Yo podría hacer vídeos en catalán, ¿no? Bueno, ¿qué más objetivos para 2021? Decidme cuáles son vuestros objetivos para 2021. ¿Cuáles, qué metas tenéis, qué resoluciones habéis tomado para cosas que queréis hacer en 2021? Y podemos hablar, eso, de resoluciones de año nuevo. ¿Qué cosas queréis mejorar? Hola, SC. No, acabo de explicar que no tengo ningún otro trabajo. Trabajo solamente en este proyecto, en Dreaming Spanish. Y antes era programador web, desarrollador web, pero ahora ya no. Eso, decidme cuáles son vuestras resoluciones, ¿vale? ¿Qué más? Tengo yo otras resoluciones. Bueno, seguir, seguir como hasta ahora. Yo, este año, este año diría que me he portado bastante bien. También, este año he empezado a hacer ejercicio. Hacer ejercicio más regularmente, más consistentemente. Y quiero seguir, quiero seguir con eso. Este año, en 2020, he comido de manera más saludable, más sana. Y, esto sí, he comido de manera más sana. Y me gustaría seguir, me gustaría seguir con eso. Hay una cosa que no, no bebo suficiente agua. Tendría que beber más agua. Y eso, sobre todo aquí, aquí en Tailandia, se suda mucho. Se suda bastante. Y tendría que beber más agua. Mira, mi resolución para 2021 es beber más agua, ¿no? ¿Qué resoluciones tenéis? Hablar mejor idiomas. Bueno, sí, claro, todos. Todos queremos hablar más idiomas y hablar mejor, ¿no? Hacer más amigos. Ostras, bueno, pues te voy a coger. Te voy a coger esa resolución porque yo necesito amigos. Necesito más amigos. Aquí, en Bangkok, tengo muy pocos amigos. Bueno, a ver, Bart dice, he acabado todos los libros de Harry Potter en español. Y luego añadir 300 horas en... Bueno, para junio haber añadido 300 horas. Son más o menos dos horas, ¿no? Dos horas al día. Está bien. Es un objetivo que está muy bien. Está bastante bien. Y puedes aprender un idioma bastante rápido, con dos horas al día de media, ¿no? De input. De escuchar o de leer. Muy bien. Tuna pregunta sobre Patreon. Patreon no he activado los pagos anuales. No... De hecho, no podéis... Ahora mismo no podéis pagar por todo un año. No me gustan las suscripciones anuales. Porque, no sé, si Netflix, por ejemplo... Netflix me dijera... Pablo, tienes que pagar, pues, por todo un año. Pues no sé. Yo no sé si en mayo yo todavía seguiré mirando Netflix o no, ¿no? Entonces, creo que es mejor pago por cada mes. Tener que pagar por cada mes. Así, vosotros sabéis que si ya no queréis seguir o si Dreaming Spanish va mal, va peor y no ofrecemos... No ofrecemos la misma... el mismo nivel de calidad, pues podéis decir adiós. Y si vosotros nos decís adiós, pues ya sabemos que tenemos que mejorar algo, ¿no? Si... no sé, estamos en mayo y decimos... Bueno, Dreaming Spanish está ganando dinero, ¿no? Está ganando dinero porque muchas personas se han suscrito para todo un año. Bueno, ya. Pero no sabemos si los nuevos vídeos, si los vídeos nuevos que van saliendo, cada vídeo, si los vídeos son buenos, son de buena calidad, porque mucha gente... Bueno, porque no sabemos si la gente ha dejado de mirar, ha dejado de pagar o no, porque hasta... hasta final de año no pueden... no pueden cancelar su suscripción, ¿no? Creo que tiene más sentido mes, mes por mes, ir mes por mes. A ver, ¿qué más tenemos? Formle dice... Quiero mirar y entender la casa de papel sin subtítulos. Casa de papel sin subtítulos. ¿Cuánto tiempo puede llevar entender casa de papel sin subtítulos? Yo creo que mil horas... mil horas está bien. Unas mil... mil horas de español vistas. Yo creo que es... es un buen nivel para... para entender la casa de papel. A ver... ¿Dónde estamos? Aprender un poco de alemán. Muy bien. Yo, alemán, nunca me pareció un idioma muy interesante, pero últimamente estoy volviendo a pensarlo. Quizá en el futuro. Quizá después de aprender chino, chino, portugués y después de portugués, tengo que pensar... A ver, ¿qué voy a aprender? Voy a aprender alemán, voy a aprender hindi... No sé, no estoy seguro. ¿Qué más? Mejorar mi italiano y portugués, hablar y entender español, pasar mil horas... A ver... Pasar mil horas de escuchar en español y estás en trescientas setenta y cinco. Pues... 50K. 50K es una burrada. 50 kilómetros. Bueno, mil horas, mil horas de español en 2021 es un objetivo muy ambicioso, ¿no? No pasa nada si no llegas a mil horas, porque de trescientas setenta y cinco a mil... Trescientas setenta y cinco horas a mil... ¿Cuántas van? ¿Seiscientas veinticinco? Bueno, son más o menos dos horas. Dos horas al día. Un poco menos. Menos de dos horas al día. Está bien. Creo que es un objetivo. Sí, está bien. Es alcanzable. No es... No es imposible. Ni mucho menos. Pero correr. ¿Cincuenta kilómetros? ¿Cincuenta kilómetros? ¿Kilómetros? ¿Correr? Eso es mucho, ¿eh? A ver... Cero dice mantener el hábito de... De aprender español... De hacer algo en español cada día. Muy bien. Yo también, sobre todo, quiero mantener. Mantener cosas en 2021. Mantener los hábitos. ¿Qué? Yo bebo menos hierba mate en Tailandia. Yo nunca... Nunca bebo hierba mate. Yo nunca he preparado mi propio mate. Siempre que he bebido mate, ha sido porque otra persona lo ha preparado y me ha dado mate. Pero yo nunca he comprado, yo nunca he preparado mate. Bebo té. Sí que bebo bastante té. Daundelit pregunta ¿Cuál es mi idioma favorito? No sé, es difícil. Mi idioma favorito por cómo suena, por el sonido. Por ahora, italiano, portugués, portugués de bueno, Portugal o Brasil. Italiano, quizá portugués de Brasil más. Italiano, portugués. Un idioma que me guste como suene. ¿Cómo suena? Coreano. Coreano es muy gracioso. Es el sonido, no sé, sí que me gusta bastante el coreano. No me interesa mucho. No me parece un idioma muy interesante de aprender para mí, para mis gustos, ¿no? Pero, ¿cómo suena cuando oigo gente hablar coreano? Es gracioso. Ja, ja, ja. Qué gracia. Entonces, sí. Yo creo que italiano, portugués y coreano son los que cuando los oigo me parecen más interesantes, más bonitos. ¿Qué más hay? Hablar español naturalmente. Los libros de Harry Potter, nivel C1. 1, terminar exámenes, leer 100 años de soledad. Tengo yo, no lo tengo, ¿no? Creo que no tengo el libro de 100 años de soledad, pero debería leerlo. Es un libro que debería leer. Es un libro muy famoso, ¿no? En español. ¿Qué más? SC, pero es caro para pagar por cada mes. ¿Es caro pagar por cada mes? 7 dólares. Es mucho contenido. Yo creo que nada, no hay nada tan... Por este valor no hay nada tan barato en internet. ¿También harías vídeos para hablantes nativos? Es obvio que tus vídeos son muy divertidos. Tuna. ¿Vídeos para hablantes nativos? ¿Vídeos en español para personas de España, para personas de Latinoamérica? No, no. Porque ya hay muchos. Ya hay muchos canales y de cualquier tema que yo sepa, más alto el volumen. ¿Puedo subir el volumen? A ver, voy a probar. He subido un poco el volumen. Decidme si está muy alto, si hay mucho ruido y lo vuelvo a bajar. Lo bajo, ¿vale? Entonces, vídeos en español. Si yo hiciera vídeos en español, no serían vídeos así dibujando. Serían vídeos sobre idiomas. Vídeos motivando a la gente para aprender idiomas. Explicando el método, el input comprensible, cómo aprender otros idiomas, ¿no? Sería un poco un canal como los políglotas de YouTube. Como Olly Richards y Luca Lampariello y Steve Kaufman, pero hablando español para hablantes de español que quizá todavía no han aprendido inglés o no hablan bien inglés, ¿no? No haría vídeos así sobre historia o contando historias y tal en español. Porque creo que hay otros canales que lo hacen mejor sobre cada tema, pues serán más interesantes. Alguien que sabe, que realmente sabe mucho del tema. ¿Qué más vais a hacer? Viajar a España, muy bien. A ver si mejora, si mejora la COVID, ¿no? Meditar cada día, ¿no? Meditar, sí, meditar es complicado. Yo he probado, he probado de meditar en el pasado, pero nunca he conseguido tener el hábito, el hábito de irlo haciendo cada día y de ver beneficios, de ver cómo mejora mi vida, ¿no? Espero en el futuro volver, volver a intentarlo a ver si lo consigo. A ver, Snooker me pregunta, ¿cuándo empezaste este canal era difícil hablar despacio y expresarme con palabras difíciles? No era, no era muy difícil porque yo antes de empezar con Dreaming Spanish ya había hecho más o menos 500 horas haciendo crosstalk. Haciendo, hablando español o hablando japonés o hablando inglés o, bueno, varios idiomas, francés también. Hablando, hablando en un idioma y que la otra persona me hablase en tailandés, ¿no? O en chino también. Ya había hecho 500 horas de, tenía 500 horas de experiencia hablando de manera fácil y con dibujos y tal. Entonces, no, no me fue muy difícil. ¿Qué más hay? Elisbeta dice, conseguir el curso de un dólar es imposible con tarjeta de crédito. El curso de un dólar. Elisbeta, dime en qué país, dime en qué país lo estás intentando. Creo que Paypal funciona de manera un poco diferente en cada país. Cuando vayas a pagar, mira que hay, a ver. A ver, a ver. Esto es la página para hacer, ¿qué? Hacer checkout o para pagar de Paypal. Y entonces, aquí te dice Paypal. Entonces te pide usuario, usuario y contraseña. Pero aquí abajo, abajo hay un enlace, un link que dice, pagar sin cuenta o pagar con tarjeta o algo así. Puedes darle a este enlace y hacer el pago del curso de un dólar. Prueba, prueba esto. No sé, ¿has probado? Elisbeta, dime si has probado de darle a este link. Y si aún así no puedes, no puedes pagar. Intentaré ver, a ver cómo solucionarlo. Brian dice, sí, creo que hay valor en los niveles de DELE. No, no son niveles de DELE, son niveles del CFR, del Framework Europeo de Referencia, ¿no? Creo que se llama CFR, creo. Que son A1, A2, B1, B2. A ver, me cabe. C1 y C2, ¿no? Los niveles, a ver, no están basados en el método de gramática. Realmente, si lo lees, si lees lo que hay en cada nivel, nunca dicen nada sobre la gramática. Entonces, creo que no es un problema esto. Lo que pasa es que cuando aprendes con input, cuando aprendes de manera natural, tú, cuando lo que entiendes, escuchando y lo que hablas, no están al mismo nivel. Entonces, si hablar, cuando hablar, cuando escuchar, digamos, escuchar, esto va a ser una oreja, a ver si me sale. No tengo otro rojo. Se me está acabando el rojo, no me queda rojo. Bueno, lo voy a hacer en negro. ¿En lila? ¿Lo hago en lila? Venga, lo hago en moral. Cuando escuchar, escuchar, puedes entender, escuchando algo a nivel A2, puedes hablar, quizá, a nivel A1 o menos. Y cuando entiendes a nivel B1, puedes hablar a nivel... Entonces, en este sentido, es un poco, es diferente, ¿no? Si aprendes de manera, de manera natural. Yo creo que hay algo mejor que esto, que es número de palabras. Número de palabras, no número de palabras que sabrías traducir, sino número de palabras que realmente has adquirido. Que cuando las oyes, ah, ya sabes qué es lo que quiere decir. Creo que número de palabras es algo que se podría usar más y que es más útil de lo que mucha gente piensa, de lo que mucha gente cree. Además, se puede, se puede medir, es fácil de medir si la persona es honesta, si la persona te dice qué palabras entiende. Si no, es un poco más difícil, pero bueno, tampoco es muy difícil. Lo que pasa que no es fácil hacer exámenes. Exámenes. En una escuela, hacer un examen con nombre, número de palabras conocidas es un poco difícil. Bar pregunta sobre crosstalk, ¿no? Sobre crosstalk, a ver, vamos a ir en orden. Luciana pregunta sobre escribir cuando mires, cuando mira los vídeos. Luciana, yo recomiendo no escribir, no apuntar, no apuntar nada cuando veas los vídeos, sino solamente mira los vídeos y si es muy difícil, si te cuesta entender, pues mira vídeos más fáciles, mira a un nivel inferior. Happy accidents. Dice, ¿vas a hacer más entrevistas con otros youtubers? Happy accidents. Dime, dime qué youtubers quieres ver y puedo probar de hacer más entrevistas. Ahora mismo no he grabado, no hay ninguna que esté grabada y no tengo ningún plan en el futuro de grabar a otra. Pero sería, sí que me gustaría, me gustaría hacerlo. Bueno, se lo pregunté ya a Juan, Juan de español con Juan, y me dijo que no. Entonces, bueno, puedo volver a probarlo, le puedo volver a preguntar a Juan a ver si ha cambiado su plan, si han cambiado sus planes. Quizá ahora me dice que sí, pero bueno, ya veremos. Yana pregunta, Pablo, ¿cuál es tu velocidad de hablar normal? ¿Estás hablando a la velocidad 50%? ¿Puede ser? Quizá 50%? Mira, te voy a hablar a partir de ahora a velocidad normal. Un poco, voy a probar un poco. Pues mira, hablo así a velocidad normal, así es la velocidad con la que hablaría con mis amigos, con mi familia y tal. Happy accidents, eso. Voy a probar, voy a enviar más mensajes a más youtubers a ver si quieren hacer colaboraciones o no. Y veremos, veremos a ver si hay alguno que quiera también. ¿Cómo encuentro compañeros de Crosstalk? Cualquier manera, como puedas conocer a personas, yo he probado a usar apps como HelloTalk o Tandem, y es saberlo explicar. Tienes que explicarle a la gente lo que esperas de ellos y que lo entiendan bien. La gente no conoce Crosstalk y no conoce el método y tienes que explicarle cómo hacerlo. Vale, ¿quién es? Yana, voy a volver a hablar un poco más despacio y explicar más claramente, ¿vale? Eso ha sido un ejemplo de la velocidad normal con la que yo hablaría. A Luca, Luca le envié un mensaje hace tiempo y no me contestó, no me respondió. Puedo volver, volver a probar. Richard, Richard sí que lo conozco, creo que lo tengo en Facebook. ¿Puedo preguntarle, Richard? Yo creo que hablará español bien, ¿no? Yo creo que hablará bastante bien en español. Spanish from Spain. Vale. De Adrià, Adrià, ya sé que a muchos os gusta Adrià. A mí me encantaría traeros a Adrià otra vez, pero no puede ser. Prefiero no deciros el porqué, es algo personal, pero no puede ser. Elisbeta. Elisbeta dice que con este link, con este enlace no te funciona. ¿Qué error te da? ¿Qué problema te da? Si te da un error o algo, envíame un email. Envía un email a Pablo. Pablo arroba, Pablo arroba Dreaming Spanish punto com. Envíame el email y miro a ver si te puedo ayudar. Envíame una captura, un screenshot, ¿no? Una captura de pantalla. Y a ver si veo cómo te puedo ayudar. A ver. Yo entiendo más o menos bien el español normal de las noticias de Madrid, bueno, de España. Pero tengo problemas con otros acentos de España. ¿Qué es importancia de acostumbrarse con esos acentos? No entiendo muy bien la pregunta. Se puede entender de dos maneras. ¿Es importante o no acostumbrarte a esos acentos? A esos acentos. No es muy importante. Se usan menos. Depende más de si vas a vivir en ese sitio. Pues sí, está bien acostumbrarse. Si lo que estás preguntando es, ¿qué es importante? ¿Qué tengo que hacer yo para acostumbrarme a esos acentos? Escuchar. Es escuchar mucho. Es acostumbrarte a escuchar español. Gwen, me gusta tu velocidad de hablar rápido. Sí, pero hoy es un livestream dibujando a nivel beginner. Entonces, bueno, intento hablar más o menos despacio. Yana, otra vez, pide sobre Adriano. Por ahora, por lo menos. No parece posible. Creo que no es posible que venga. Sonidos de animal. A Dusty le gusta el caballo. Ese es mi caballo. De regalo. Os regalo mi caballo. La mayoría de material intermedio parece que es para niños. Y normalmente hay aburridos. Gracias. De nada. Snooker pregunta, ¿qué hago con mi tiempo libre? ¿Qué hago con mi tiempo libre? Aprender idiomas. Seguir con el tailandés. Con el chino. ¿Qué hago con mi tiempo libre? Básicamente esto, con mi mujer. Vamos, el fin de semana. Durante el fin de... A ver, tengo fin de aquí. Fin de... ¿Dónde está el fin de? El fin de... El fin de... Vamos... Vamos a visitar cosas. Vamos a sitios. Aparte de eso... No sé. Leo. Sí que sigo leyendo libros. Tengo el kindle y voy leyendo... Voy leyendo en japonés. En verdad, sí que sigo también aprendiendo un poco de japonés. Porque sigo leyendo en japonés. Y... Langfocus. Hola, Wen. Langfocus... Conozco a Paul y Paul es amigo mío. Pero es difícil hacer una colaboración con Langfocus. Porque sus vídeos, como su nombre indica, están muy enfocados, ¿no? Son temas muy concretos. Él nunca ha colaborado con otras personas. Él nunca ha hecho vídeos en otros idiomas. Yo tampoco voy a hacer un vídeo en inglés porque el canal es sobre hablar español. Entonces, no hay mucho donde se solape Dreaming Spanish con Langfocus para poder colaborar. Es un poco difícil. A ver... The Case Channel. Soy cubana y cuando escucho a españoles también encuentro raro algunas palabras. Sí, ¿no? Yo creo que nos entendemos bastante. Nosotros también entendemos a la gente de Cuba bien. Dicen cosas como guagua, pero bueno, en Canarias también dicen guagua. Entonces, son solo algunas palabras, ¿no? Palabras concretas. Cero dice que tus vídeos favoritos son los de cómo aprender idiomas. Sí, ¿eh? Tengo que hacer más. Volver a hacer más vídeos sobre cómo aprender idiomas. Hace mucho tiempo, mucho, mucho, que no hago un vídeo sobre... Epic the Fifth. Hola, Epic the Fifth. Bueno, sí, siempre hablo español. Solamente español. Pero, bueno, dibujo. Así vosotros lo entendéis. Y hoy estamos hablando del año nuevo, ¿no? De 2020 a 2021. 2021. Pero hoy, ahora, es un poco como preguntas y respuestas, ¿no? Y, bueno, llevamos ya una hora. Ya llevamos una hora. Así que, bueno, se va a acabar dentro de poco rato. Pero, bueno, podemos acabar de hacer algunas preguntas. A Happy Accidents, dice, mi entrevista con No Hay Toast. Sí, que hablé con No Hay Toast. Me dijeron que en el futuro quieren volver a colaborar, volver a grabar un vídeo juntos. Puede ser que otra vez volvamos a grabarlo. Gracias. Gracias a todos por vuestras recomendaciones de otros canales para hacer colaboraciones. A la cubana, The Case Channel, ¿qué haces aquí? Explícame qué haces aquí. ¿Enseñas español también? O por qué conoces Dreaming Spanish? Explícanos por qué. Decimos palabrotas, ¿no? Sí, en España se dicen bastantes palabrotas. Yo creo que, en general, en España hablamos con muchas palabrotas. Decimos tacos. Decimos palabras que suenan mal, ¿no? Sí, yo creo que somos un poco más informales a la hora de hablar. O sea, sí, es como somos. Bueno, yo creo que podemos acabar aquí. Os deseo muy feliz 2021. Espero que todos vuestros deseos se cumplan. Consigáis todo lo que queráis. Que consigáis vuestras metas, vuestros objetivos. Ya sea adelgazaros o, bueno, aprender español o, bueno, lo que sea, cualquier objetivo. Y, bueno, nos vemos. Nos vemos en el canal. Nos vemos en los vídeos, en el futuro. Y, bueno, en el futuro quizá otro livestream. Ah, sí, os tengo que enseñar, gracias a lo que he podido hacer este livestream, que es este... A ver si puedo. A ver, a ver si puedo. Es este... ¿Atem Mini? A ver si... A ver si puedo, me podéis oír mientras lo veis. Gracias a este Atem Mini puedo hacer esto, ¿no? Y, bueno, puedo cambiar cámaras y tal y mostraros las dos cámaras. Y, bueno, me lo han dejado para que lo pruebe. Y está bien. Podemos hacer estos lives, estos directos. Y es muy útil, muy práctico. Y, bueno, ya está. Esto es el final del livestream. Y nos vemos, nos vemos en más vídeos, ¿vale? Adiós.